Buenas noches, Ingeniero. Buenas noches, Ingeniero. Buenas noches, Ingeniero. Buenas noches. Eh... Bueno, la clase de hoy vamos a continuar con temas que veníamos viendo que está relacionado con el modelo general de máquinas eléctricas. Vendría a ser la unidad temática número 7 de nuestra asignatura. Eh... tal cual se la nombró, parte 5, en la cual, este... como hacemos en clases anteriores, vamos a hacer un breve repaso de la clase pasada, así rápidamente, como para ponernos en onda, y vamos a continuar con el tema. Porque nosotros habíamos comenzado a ver el modelo general de máquina eléctrica de una máquina de polos salientes, en el sistema, este... alfabeta. Tendríamos que analizar el tema del modelo de esa máquina de polos salientes, pero en el sistema de Q. recordemos que eso se hacía a través de la transformación de Park, en donde eh... esa... esa situación, digamos, nos servía para... nos servía para... digo, esa situación de la transformación de Park, nos servía para salvar, en algún... el problema, el problema que traía aparejado, de trabajar en coordenadas alfabetas, dado que el ángulo, ese gama que aparecía, a medida que el rotor se movía, iba cambiando, pero me traía el inconveniente que... íbamos a tener ecuaciones, este... diferenciales, pero con coeficientes variables. Entonces, la cosa se me complica, se me complica bastante. Por eso que se... recurre, de alguna manera, a... la transformación de Park. Bueno, voy a... compartir pantalla, con ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, voy a... que tenemos en el sistema alfa-beta una configuración de este tipo para el modelo de la máquina con polo saliente. Acá observamos los dos ejes entonces a 90 grados tanto el eje digamos va el arrollamiento rotórico y donde va el que serían los ejes alfa y beta y el estatórico el eje de Q. Las ecuaciones de tensión que hemos visto eran formalmente idénticas digamos que en el caso anterior y acá decíamos que las inducciones y las autoinducciones de los arrollamientos son periódicas no sinusoidales y por simplicidad las suponíamos con variación sinusoidal. Hacíamos un análisis de las autoinducciones principales de dispersión de arrollamiento estatórico veíamos que eran constantes independientes de la posición del rotor y expresadas en función de la permeancia del circuito magnético principal es decir la inducción en el eje D y en el eje Q del estator y lo mismo para el rotor. bueno acá obviamente estamos considerando en este caso ¿cómo se llama? de dispersión decimos que también analizamos el tema del rotor analizamos las inducciones mutuas entre los arrollamientos estatóricos eso ya lo hemos visto como tenía simetría circular el y los arrollamientos estatóricos son perpendiculares entre sí entonces no puede haber acoplamiento magnético por lo tanto esto varía cero en lo que hace la inducción de acoplamiento entre arrollamiento de estator y rotor decimos que las instancias mutuas entre arrollamiento de estator y rotor son funciones de la posición angular de ese rotor de tal modo que acá poníamos la ecuación del flujo en entrehierro debido a la corriente por el arrollamiento alfa del rotor que enlaza con el arrollamiento de uno del estator tenemos esa expresión ahí explicamos que cada uno que es en alfa este es el flujo total concatenado que sale de hacer el producto del número de espera en ese elemento básico por phi de uno alfa que es esta expresión que tenemos ahí la inducción mutua nos quedaba definida de esta manera y decíamos que para el flujo del entrehierro debido a la corriente en el arrollamiento alfa que enlaza con el arrollamiento Q1 para el flujo concatenado con el arrollamiento Q1 y para la inducción mutua entre ambos arrollamientos teníamos estas expresiones de phi q1 alfa phi q1 alfa y de m alfa q1 entonces decíamos que si se tiene corriente en el arrollamiento beta si analizamos para el arrollamiento beta va a resultar para el flujo de entrehierro que enlaza los arrollamientos b1 y q1 el estator y para los corrientes flujo concatenado de ilusiones mutuas acá tenemos para el arrollamiento q1 la expresión de phi de 1 beta si de 1 beta y m beta de 1 o sea que son similares a las ecuaciones del análisis que hemos hecho para el arrollamiento alfa y para el arrollamiento q1 teníamos phi q1 beta si q1 beta y m beta q1 ahora como los arrollamientos de rotor son equilibrados por ejemplo decíamos que el número de espiras del arrollamiento alfa igual al número de espiras del arrollamiento beta entonces podemos escribir de esta manera las ilusiones mutuas y de la manera digamos similar que veíamos en las ecuaciones del 141 al 152 fue que eso la teníamos anteriormente toman esta forma lo que sería m alfa de 1 m alfa q1 m beta de 1 m beta q y veremos ahora a las autoilusiones principales y la dispersión de los arrollamientos rotóricos acá tenemos la expresión de phi de alfa y de phi q de alfa todo esto ya habíamos visto la componente de estos flujos en la dirección del eje arrollamiento alfa toma esta forma y el flujo concatenado por la fase alfa debido a su propia corriente si alfa principal tendría esta expresión y la autoilusión principal de la fase alfa me quedaba expresada de esta manera llamamos lambda s la permeancia de dispersión de una fase en donde el flujo concatenado de dispersión de fase tomaba esta forma la fase alfa en alfa cuadrado por lambda s por i alfa y la autoilusión de dispersión era l alfa s por n alfa cuadrado por lambda s como la autoilusión total de la fase alfa es la suma entonces nos queda de esta manera y definiendo que la autoilusión del eje directo o longitudinal y la LQ que sería la autoilusión de eje transversal nos queda expresado de esta manera entonces quiere decir que se puede escribir para la autoilusión total de la fase alfa L alfa alfa es Ld coseno cuadrado gamma más Lq seno cuadrado acá coseno cuadrado lo podemos escribir de esta manera como medio por uno más coseno de dos gamma y seno cuadrado como medio por uno menos coseno de dos gamma por eso que tiene expresión de esta manera y acá lo escribimos acá haciendo una pequeña digamos aplicando propiedad distributiva podemos llegar y acomodando un poco y llegar a esta forma bien por lo tanto si nosotros hacemos gamma igual a 0 en la ecuación nos queda esto y si hacemos gamma igual a pi sobre 2 nos queda esto que tenemos acá por lo tanto la Ld y Lq van a resultar iguales las autoilusiones de una fase de la máquina bifásica cuando el eje de la fase coincide con los ejes D y Q respectivamente acá tenemos las expresiones de Ld y Lq de tal modo que los arrollamientos rotos son equilibrados quiere decir que la utilización de la fase beta va a ser idéntica a la de la fase alfa pero con un ángulo gamma reemplazado por gamma menos pi sobre 2 entonces tenemos Lbb que nos queda de esta manera esto lo podemos escribir así tenemos acá en el que pone coseno cuadrado de gamma menos pi sobre 2 y seno cuadrado de gamma menos pi sobre 2 coseno cuadrado de gamma menos pi sobre 2 y seno cuadrado de gamma y este seno cuadrado de gamma menos pi sobre 2 coseno cuadrado este seno cuadrado de gamma es lo mismo que poner un medio por 1 menos coseno de dos gamas, y coseno cuadro de gama, un medio por uno más coseno de dos gamas. Y acomodando nos queda esto que tenemos. Entonces, lo que hace a las inductividades de acoplamiento, entre el arroyamiento rotórico, las componentes del flujo de entrehierro, debido a la corriente alfa en las direcciones de IQ, van a estar dadas por las ecuaciones, y en el momento y el componente del flujo en la dirección del eje de la fase beta, van a ser estos. Phi beta de alfa y phi beta u alfa, me queda que es igual a esto, phi de alfa seno gama, y este menos phi cu alfa coseno gama. Reemplazamos y tenemos esto que nos queda ahí. Y en lo que respecta al flujo concatenado, concatenado por la fase beta, tendría que hacer phi si beta alfa por n beta, y acá estoy haciendo la suma, ¿ves? De los flujos phi beta de alfa más phi beta cual. O sea, lo que suma esto y esto. Pongo acá, reemplazo, bueno, trabajando un poquito esto, nos queda que igual a esto. Y para la inducción mutua, mutua entre las fases alfa y beta, si n alfa es igual a n beta, nos queda que m beta de alfa que es igual a m alfa beta, es phi beta alfa sobre alfa, que es igual a esto, acomodamos un poco, llegamos a esto, y si reemplazamos los valores en las ecuaciones de tensión, tenemos para b de uno esta expresión, para b alfa esta expresión, b beta esta expresión, y b q uno esta expresión. Digamos que esta no eran tan, la primera y la cuarta no eran tan dramáticas de formarla, sino tuvo que trabajar un poquitito más para la expresión, digamos, de b alfa y b beta, que es lo que se hizo. Entonces, quiere decir que si escribimos en forma matricial esas expresiones, esas ecuaciones que teníamos, nos queda de esta manera, que tenemos acá una matriz, columna, que sería esto que tenemos acá, que es la matriz de tensión en el sistema alfabeta, entonces esta matriz grande que vemos acá sería la matriz de impedancia en el sistema alfabeta, y esta matriz columna es la matriz de 4 por 4, y esta matriz columna que tenemos acá de 4 elementos, tendría que ser de una sola columna y 4 filas, que sería la matriz corriente en el sistema alfabeta. De esta manera tenemos la ecuación de tensión de la máquina en el sistema alfabeta. Bueno, vamos ahora Gracias. Ahora, como les había mencionado, como teníamos el agravante de que ese ángulo gamma cambiaba, vamos a tratar de trabajar entonces de hacer una transformación a través de la transformación de PARC, o sea llevar el rotor al sistema de PULL, o sea que no esté en el sistema alfabeto. Entonces lo que vamos a ver, como se muestra acá en la presentación, vamos a ver las ecuaciones de máquina con SC, o sea en uno de los elementos básicos y dice IPS en el otro, IPS es polo saliente, y acá tenemos el sistema DQ de la transformación de PARC. Acá tenemos los arrollamientos, acá tenemos el estator con polo saliente que tiene dos arrollamientos, o sea en el eje D y en el eje Q, recuerden ustedes, que tenemos por ejemplo acá en el eje D un arrollamiento que está sometido a una tensión UD1, que le llamamos, y circula una corriente YD1. Y acá en el eje Q, este arrollamiento que está sometido a una tensión QQ1, por el cual está circulando acá una corriente YQ1. Acá tenemos, no nos olvidemos que ya el entrehierro no es constante. Acá el rotor posee arrollamiento de conmutador. Lo mismo habíamos hecho, recuerden ustedes, en la máquina con el entrehierro constante. Habíamos transformado el rotor con el arrollamiento de conmutador. Acá si el entrehierro no es constante, obviamente que la permeancia magnética del rotor va a ser distinta a la permeancia magnética en el estator. Por lo tanto, esto nos lleva, permeancia en el rotor, a una permeancia en el eje Q y en el eje D. Acá vamos a tener las ecuaciones de máquinas con simetría de rotación en uno de los elementos básicos y por los salientes en el otro. En el sistema de Q, una transformación de pares. Entonces, nosotros realizamos la transformación para la magnitud del rotor únicamente. Por lo tanto, acá tenemos, para las corrientes, tenemos una matriz corriente y de uno, y alfa, y beta, y Q uno, igual a esta matriz que va a ser la matriz D. Y tenemos acá la matriz corriente, y de uno, y de dos, y Q dos, y Q uno. Acá puede observarse que esta matriz corriente en el sistema alfabeto que es igual a esta matriz D, que nos da la transformación de par por la matriz I de Q. Venimos acá, obviamente que si tenemos la matriz tensión en el sistema alfabeto, que es igual a la matriz impedancia en el sistema alfabeto, igual a la matriz corriente en el sistema alfabeto, yo tendría que reemplazar esto, la matriz D, por la matriz corriente en el sistema DQ en esta expresión. Por eso que nos está quedando acá, que la matriz tensión en el sistema alfabeto va a ser igual a la matriz impedancia en el sistema alfabeto, por la matriz D, que es lo que tengo acá, y por la matriz corriente en el sistema DQ, que es lo que tengo acá. O sea, esto por esto es I alfabeto. Bien, entonces, acá podemos decir que la matriz tensión en el sistema DQ va a ser igual a la matriz transpuesta, esta D, multiplicado por la matriz tensión en el sistema alfabeto. Y eso va a ser igual también a la matriz D, porque la matriz D y la transpuesta son exactamente iguales, por la matriz tensión en el sistema alfabeto. Acá, observamos, entonces, teniendo en cuenta esta situación, ponemos que la matriz tensión en el sistema DQ, vamos a trabajar con esto, va a ser igual a la matriz D transpuesta por la matriz de tensión en el sistema alfabeto, y eso nos lleva a que nosotros podríamos escribir que la matriz tensión en el sistema DQ es igual a la matriz D transpuesta, y esta matriz, que dice B alfabeto, está acá, es igual a Z alfabeto por D por IDQ, que es lo que estoy escribiendo acá, o sea, es igual al producto de todas estas matrices, o sea, matriz D transpuesta por matriz Z en el sistema alfabeto, por la matriz D y por la matriz corriente en el sistema DQ. Por lo tanto, las ecuaciones de la máquina con simetría circular en uno de los elementos básicos, polos salientes del otro, en el sistema DQ, la formación de Parc, nosotros teníamos que, tenemos que la matriz tensión en el sistema DQ, que es esta B de 1, B de 2, BQ2 y BQ1, porque nosotros hemos transformado esto, la B de 2 y la BQ2, de alguna manera, igual a toda esta matriz, que no va a ser otra cosa que la matriz imperancia del sistema DQ, multiplicado por la matriz corriente en el sistema DQ, que sería ID1, ID2, IQ2 y Q1. Bien. Esta sería entonces la ecuación de tensiones de la máquina. Ahora, gamma punto es la velocidad angular, y decimos que la velocidad es igual a constante. Entonces, quiere decir que esto nos lleva a que vamos a tener una ecuación diferencial con coeficientes constantes. En esta expresión, digamos en esta matriz, teníamos en el sistema DQ, teníamos con entrehierro constante, y tenemos acá con entrehierro que no es constante. Una era para máquina con entrehierro constante, y la otra para máquina, en este caso, que no es constante. Esto significa, tanto para una como para la otra, que R de 1 es igual a RQ1 y va a ser igual a RS, que viene a ser la resistencia en el estator. En el eje D y en el eje Q son iguales, y eso lo llamo RS. La inductancia estatórica, LD1, que va a ser igual a LQ1, igual a LS. La resistencia igual a R, que es la resistencia rotórica. LD igual a Q igual a LR, que sería la inductancia rotórica. Y MD igual a MQ igual a M, que sería la resistencia rotórica. Acá, ambas van a ser iguales estas, ¿cómo se llama?, estas impedancias, o estas matrices impedancias. Es decir que el caso de una máquina con entrehierro constante, por ejemplo, con delta igual a constante, se puede considerar, entonces, como si fuese un caso particular, el caso más general, que es de la máquina de colosaliente. Entonces, nosotros podemos decir que la matriz de impedancia puede considerarse que va a estar compuesta por tres términos. O sea que la matriz Z de Q, el sistema de Q, va a ser igual a una matriz R, más una matriz L, por P, más la matriz G, por gamma punto. Ya vamos a ver qué es eso. Esta es la matriz resistencia. Esta que vemos acá es la matriz inductancia. Y esta matriz G que tengo acá va a ser la matriz inductividad de rotación. Entonces, la matriz L va a ser una matriz de cuatro por cuatro, una matriz G. En esta diagonal voy a tener R de uno, R, 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 Q1. Eso lo puedo ver analizando las cuatro expresiones que teníamos ahí en las ecuaciones de tensión. Esta sería la diagonal principal en donde tenemos las resistencias de la máquina bifásica. La matriz inductancia es simétrica y está compuesta por los coeficientes del operador P. Si nosotros nos fijamos ahí en las expresiones que hemos visto anteriormente, podemos ver que la matriz inductancia quedaría formada de esta manera. En donde, para los arrollamientos estatóricos, D1, o sea, en el eje D, que le llamo LD1, la inductancia LD1. Y para el eje Q1, el estator, la inductancia LQ1. Y para los arrollamientos rotóricos, para el eje D, le estoy llamando LD, directamente para el rotor IQ, LQ. Entonces, estos ejes, cuando los ejes coinciden, hay coincidencia, los valores de MD y de MQ, es decir, de la inductancia mutua, entre las fases de los distintos arrollamientos, eso ahí va a tener inductancia mutua máxima. Ahora, la matriz inductividad de rotación va a estar compuesta por los coeficientes de gama punto, que me quedaría expresada de esta manera, analizando la expresión. Ahí es lo anterior, las ecuaciones. Todo el desarrollo pormenorizado, acá está más compactado, obviamente, está detallado en los apuntes, que están en formato PDF, apuntes manuscritos que están en formato PDF, ahí está todo detallado, en todos los pasos. Acá, en esta fila, tenemos el eje D2, y acá, en esta fila, lo que corresponde al eje Q2, el rotor. O sea que estos reemplazan a los arrollamientos móviles de alfabetas, y van a ser los responsables de las tensiones de rotación. Esta LQ, MQ, menos MD y menos LD. Por eso es que esta se llama matriz inductividad de rotación. Por lo tanto, la expresión esta que teníamos acá, de que la matriz hiperancia Z en el sistema de Q, que es igual a la matriz L, más la matriz L, por P, más la matriz G, por gama punto, de acá, la expresión esta de tensión, esta matriz en el sistema de Q es igual a la matriz Z en el sistema de Q, por la matriz corriente en el sistema de Q. Entonces, vayamos haciéndonos la idea que tengo que reemplazar todo esto que tengo acá, acá, en esta expresión. Entonces, nos queda que la matriz tensión en el sistema de Q va a ser igual a esta matriz Z de Q, que es todo esto que tengo acá, y yo lo estoy poniendo acá entre corchetes, que sea matriz L, más matriz L por P, más matriz G por gama punto. Ahí está, ¿verdad? Y por la matriz corriente en el sistema de Q. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? En la expresión esta que está abajo. Estoy aplicando propiedad distributiva, o sea, estoy haciendo esto por esto, esto por esto, y esto por eso. Por eso que estoy escribiendo acá, R, matriz R por la matriz corriente en el sistema de Q. O sea, tengo R por I. Vendría a ser un producto de matriz Z que me estaría dando una caída de tensión ómica. Después, matriz L por P, por la matriz corriente en el sistema de Q, que es lo que tengo acá. Y la matriz G, que es la matriz de inductividad de rotación, por gama punto, ¿está bien? Y por la matriz corriente en el sistema de Q, no está quedando esto. Muy bien. Ahora, para los flujos concatenados, en los ejes de Iq, del ilusido, es decir, el rotor, tenemos esta expresión, que sería si D2 igual a LD por ID2 más MD por ID1, y si Q2 igual a Q por IQ2 más MQ por IQ. Para las tensiones de inducido, entonces, nos va a quedar, o sea, inducido, el inducido acaba de hacer el rotor para la máquina modelo. Si D2 va a ser igual a P por si D2 más si Q2 por gama punto, más R por ID2, y que si Q2 es P por si Q2 menos si D2 por gama punto, más R por Iq2. Entonces, el modelo de la máquina tratado, estamos viendo, es válido para describir comportamientos comportamientos de los siguientes tipos de máquinas, para las máquinas de conmutador, y para máquinas polifásicas. Las máquinas de conmutador, que son las máquinas de corriente continua, más, que como tenemos acá, Máquinas de corriente continua, o máquinas de corriente alterna de conmutador, que serían de campo transversal. Donde uno de los arrollamientos es uniformemente distribuido. En las máquinas polifásicas y el otro arrollamiento no es simétrico. Acá, uno de los arrollamientos uniformemente distribuidos se refiere a rotores de jaula de ardilla, y cuando el arrollamiento no es simétrico, sería una máquina sincrónica de rotor bobinado, por ejemplo, o máquinas sincrónicas de polos exteriores e interiores. Entonces, en la máquina modelo, tenemos que el rotor es el arrollamiento del trabajo. Y el estator tendría que hacer el arrollamiento del campo o de excitación. Entonces, resulta cabal escribir las ecuaciones de tensión referidas a las tensiones del rotor. Entonces, quiere decir que para la primera ecuación nosotros tendríamos esto. Me quedaría esto. r de 1 por i de 1 más n de 1 al cuadrado por lambda del principal más lambda del 1s. Esto es la dispersión, ¿acuerdan? p por i de 1 más lambda del principal más n alfa por n de 1 por p por i de 2. Acá, l es una función de el número de espera y de lambda. y m que la inducción motor va a estar en una función de n y de lambda. Lambda, acuérdense, que era la permeancia. Si nosotros acá multiplicamos ambos miembros para que no se altere la expresión por n alfa sobre n de 1, es decir, que sería el arrollamiento móvil alfa referido respecto al arrollamiento de 1, si hago ese producto, o sea, multiplico miembro a miembro, me queda esto. Que v de 1 por n alfa sobre n de 1, o sea, todo el segundo miembro lo doy a cada digamos cada sector a cada segundo miembro, lo multiplico por n alfa sobre n de 1, ahí y ahí. Y bueno, trabajando un poquitito esto, llevo a esto, a esta expresión, y acá fíjense que n alfa sobre n de 1 al cuadrado que es lo que yo estoy llamando por r de 1, r prima de 1, o sea, estoy haciendo un valor referido del estator al rotor, lo mismo acá de la corriente, que me queda i prima de 1, que estoy refiriendo la corriente rotórica, estatorica, y así sucesivamente. por eso que me queda i prima de 1, l prima de 1, p por i prima de 1, y acá me queda m prima de p 1. Esta expresión se llama b prima de 1, y acá b prima de 1 no es otra cosa que n alfa sobre n de 1 por b de 1. Ahí está, l prima de 1, ¿ves? es r de 1 por n alfa sobre n de 1 al cuadrado. O sea, que i prima de 1 es i de 1 por n de 1 sobre n alfa. La l prima de 1 igual a esto, la m prima de igual a esto. Bien. Para la segunda ecuación, la tensión b de 2, hacemos algo similar. Me queda esto, que vemos acá, trabajando un poquitito esto, llegamos a estas expresiones, siguiendo, trabajándolas ahí matemáticamente, y observamos que b q 2 es igual a esto, y trabajando con valores referidos, me queda b prima q 1 igual a esta expresión. Bien. Por lo pronto, la ecuación de tensión de la máquina con valores referidos, b prima de 1, b de 2, b q 2, b prima, en realidad, estos son los valores rotóricos de tensión, y este b prima 1 y b prima q 1, en realidad, no serían valores del rotor, sino del estator referido a los valores rotóricos, que es lo que estamos haciendo hoy. por esta expresión, que es z, inferencia z, y esta sería la corriente. Por lo tanto, los términos b prima corresponden a magnitud referida al nivel de tensión del rotor, que es lo que iba a decir, arrollamiento de trabajo. O sea que la magnitud del rotor se va a alterar. Bueno. Vamos ahora a la determinación de la potencia eléctrica y del momento mecánico. O está en función del alcorero. De acuerdo al principio de conservación de la energía, o sea, parece que nosotros acá en este modelo no estamos considerando las pérdidas en el hierro y no se está considerando saturación magnética la máquina. o sea, vamos a suponer que no hay saturación. Entonces, quiere decir que la energía de energía la energía de potencia por tiempo va a ser igual a la sumatoria de R por I cuadrado por DT más el diferencial de energía magnética más F por Dx. Esto que tenemos acá se va a disipar en forma de calor o como radiación electromagnética o convertir en energía mecánica, o energía eléctrica, que va a ser igual a la suma de todo esto. La energía almacenada en los campos magnéticos diferencial de WM no va a llevar no va a conducir digamos un momento eléctrico. De tal modo que bueno, acá dice que en realidad es mu. Acá vamos a considerar que la permeabilidad del hierro tiende a infinito. Por lo tanto, si la permeabilidad del hierro tiende a ser infinitamente grande, recuerden ustedes que la resistencia magnética o reluctancia es inversamente proporcional a la permeabilidad. Si esto es infinitamente grande, quiere decir que la resistencia magnética tiene cero. Es como que el flujo no va a tener oposición. Entonces, decimos acá en base a esto que D WM o sea, el diferencial de energía magnética solo depende de los valores de corriente e inductancias consideradas. Por lo tanto, nosotros tenemos acá para las tres fases tensión B1, B2, B3, que B1 va a ser igual a R1 por I1 más L1 por DI1 de T más M1 de I2 de T más M1 de T derivada de I3 respecto al T para la segunda fase tenemos esto M2 1 por la deriva de I1 respecto al T más L2 más L2 por I2 más L2 por la deriva de I2 respecto al T más M2 3 deriva de I3 respecto al T Y para la tercera fase tenemos acá similar a la facial nada más que la acomodamos acá M3 1 por la deriva de I1 respecto al T más M3 2 deriva de I2 respecto al T más L3 por I3 y más L3 por la deriva de I3 respecto al T acá multiplicamos por I1 I2 a I3 respectivamente y sumamos o sea acá multiplico por I1 acá por I2 por I2 y sumamos entonces voy a tener obviamente I1 por B1 más I2 por B2 más I3 por B3 esta es la potencia por fase esa es la potencia total de entrada que yo voy a tener en una máquina trifásica por ejemplo entonces reemplazando por lo que teníamos anteriormente I1 por B1 más I2 B2 más I3 B3 me va a quedar esto que tengo acá sería I1 por B1 o sea la ecuación de tensión multiplicada por I1 la ecuación de tensión B2 multiplicada por I2 me queda todo esto y la ecuación de tensión que veíamos anteriormente de B3 multiplicada por el corriente y 3 me queda todo esto esto sería energía almacenada en campos magnéticos esto que tengo acá que sería I2 o R o R por I2 es la potencia disipada por el efecto de I2 es en forma de calor y esto que tengo acá estos tres sumando el segundo miembro en cada ecuación de esta sin movimiento esto es equivalente a energía almacenada en campos magnéticos por lo tanto la potencia en campos magnéticos va a ser igual a a la matriz corriente esta que la escribimos como una matriz fila multiplicada por esta matriz y por esta matriz corriente digamos columna entonces lo que hace la energía almacenada en campos magnéticos e integrando condiciones nulas la energía almacenada en campos magnéticos va a ser igual entonces a la integral entre cero y t de estas expresiones que se están sumando acá por diferencial de t que esto no es otra cosa que la integral entre cero y uno por ejemplo de l1 por i1 por diferencial de i1 entre cero y dos de l2 por i2 por diferencial de i2 entre cero y tres de l3 por i3 diferencial más y así sucesivamente cuando resolvemos las integrales estas nos queda un medio de l1 por i1 al cuadrado más un medio de l2 por i2 al cuadrado más un medio de l3 por i3 al cuadrado y más estos productos m1 2 por i1 y 2 más m2 3 y 2 y 3 más m3 1 y 3 y 1 quiere decir que la energía almacenada en campos magnéticos yo la puedo describir matricialmente como un medio por la matriz fila i1 y 2 y 3 por esta otra matriz que me está apareciendo acá de 3 por 3 que es la matriz de inductancias i por la matriz corriente columna i1 y 2 y 3 y esto fíjense no es otra cosa que un medio esta matriz fila que está acá no es otra que la trampuesta de la que está acá por eso que escribo como i trampuesta por la matriz inductancia que es todo esto por la matriz corriente que es la que tengo acá entonces quiere decir que para m circuitos acoplados si no hay movimiento relativo entre ellos no va a quedar que la matriz tensión es igual a la matriz resistencia por la matriz corriente más la matriz inductancia por p por la matriz corriente i que esa expresión ya la hemos visto oportunamente esto matriz b y esta matriz i que tengo acá son matrices cuadradas de m por m esta va a ser una matriz diagonal y si pre-multiplicamos por la matriz corriente trampuesta entonces ya me tengo que ir haciendo una idea que si yo pre-multiplico corriente por tensión y otra cosa que es la potencia entonces tengo acá pre-multiplicando que la matriz corriente trampuesta o la matriz b si sigamos esto igual a la matriz i trampuesta r por i que es lo que tengo acá más la matriz i trampuesta por esto que tengo acá que es r por p por i esto que está indicado acá i trampuesta por r por e otra cosa que la sumatoria de k igual a 1 hasta m de i sub k por r sub k por i sub k corrientes o sea la sumatoria de k igual a 1 hasta m de r sub k por i sub k al cuadrado o sea este producto de matriz que tengo acá no es otra cosa que efecto Joule en otras palabras potencia total disipada en forma de calor bien vemos acá que la matriz corriente trampuesta multiplicada por la matriz tensión hemos dicho que era igual a esto como veíamos en la presentación anterior esto que vemos acá y trampuesta por la matriz L por P por matriz corriente si consideramos condiciones nulas podemos decir que W que es la energía magnética va a ser igual a la integral entre 0 y T de la matriz corriente y trampuesta por la matriz L por la derivada de la matriz corriente del tiempo respecto del tiempo por diferencial de tiempo es de una magnitud escalar y esta matriz L es simétrica por lo tanto podemos decir que el producto este de la matriz corriente trampuesta por la matriz L por la derivada de la corriente respecto del tiempo digamos que esto que yo tengo acá dentro de la integral esto va a ser igual a la podemos escribirlo así también como la derivada de y trampuesta respecto del tiempo por la matriz L y por la matriz corriente por lo tanto quiere decir que la energía magnética o sea la energía almacenada en campos magnéticos yo la podré escribir como la integral entonces entre 0 y T de la matriz corriente trampuesta por la matriz L por la derivada de la matriz corriente respecto del tiempo por el diferencial de tiempo que es lo que tengo escrito acá pero también podría poner igual a lo que tengo escrito acá es decir la integral entre 0 y T de la derivada de la matriz corriente trampuesta respecto del tiempo por la matriz inductancia por la matriz corriente por el diferencial de tiempo por lo tanto resolviendo esto o dándole otra forma más que resolver yo puedo decir que esto va a ser igual a un medio del integral entre 0 y T acá voy a poner entre llave de que de la matriz corriente trampuesta por la matriz L por la derivada de la corriente respecto del tiempo más la derivada de la corriente respecto del tiempo por la matriz L por I por la matriz I todo eso por el diferencial de tiempo o sea lo que yo estoy haciendo acá esto estoy haciendo acá estoy resolviendo esto y esto va a ser igual a un medio bueno acá ya ya empiezo puedo poner como un medio por integral entre 0 y T esto podría escribir así como la derivada de I trampuesta por la matriz L por la matriz I respecto del tiempo por diferencia del tiempo y eso me estaría quedando resolviendo esta integral como un medio de I trampuesta por la matriz L por la matriz Correa todo el el desarrollo minucioso digamos matemático se lo puede ver este en el PDF o sea que tenemos el mismo resultado obtenido anteriormente para tres circuitos en lo que hace al momento eléctrico y la potencia mecánica fíjese en que nosotros tenemos acá la ecuación de tensión igual a la que una matriz digamos la ecuación digamos de forma matricial de las cuatro ecuaciones de tensión de la máquina en donde la matriz columna BD1 BD2 BQ2 y BQ1 puesto en el sistema de Q igual a la matriz impedancia que es la matriz de cuatro por cuatro en el sistema de Q por la matriz corriente que es la matriz columna en el sistema de Q esto escrito así en forma simple o simplificada sería matriz tensión la puedo poner como matriz R por matriz I más la derivada de la matriz L por la matriz I respecto del tiempo entonces para obtener la potencia total de entrada de la máquina se obtiene multiplicando por I transpuesta o sea que esta expresión que tengo acá si yo la pre-multiplico por I transpuesta ahí está I transpuesta por B igual a I transpuesta por R por I más I transpuesta por la derivada de R por I respecto al tiempo esto que tengo acá porque esto que tengo acá es calor y esto sería la suma de la potencia almacenada en campo magnético y la convertida en potencia mecánica y acá tenemos la potencia disipada por el efecto y que es calor por lo tanto decimos que la matriz I transpuesta por la derivada de la matriz L por la matriz I respecto al tiempo eso es igual a la matriz I transpuesta por la matriz L por la derivada I respecto al tiempo más la derivada de la matriz L respecto al tiempo por la corriera y eso es igual a la potencia en campo magnético más la potencia mecánica entonces si nosotros analizamos un desplazamiento angular del rotor delta gamma o sea en un intervalo digamos de tiempo en un intervalo angular delta gamma eso nos conduce un intervalo de tiempo obviamente delta de T o sea que va a haber cambios en que en la permeancia de la máquina que está en función de L y que está en función de la corriente entonces quiere decir que para un tiempo T más delta de T la energía magnética en el tiempo tema delta de T o sea yo tendría que agarrar toda la ecuación anterior que tenía para la energía magnética y tratarla o acomodarla de alguna manera para un intervalo de tiempo T más delta de T si yo hago eso ¿qué nos está quedando? Lo que está quedando en el segundo miembro esta expresión es decir un medio por porque esto era un medio de acuérdese de 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 transpuesta más la matriz L más la matriz que de ahí era un medio de cuadrópoles pero como yo estoy considerando estos cambios entonces ¿qué estoy haciendo? un medio de I transpuesta más el delta de I transpuesta por L más delta de L por I más delta de E entonces ¿yo qué hago acá? ¿qué escribo acá? Estoy aplicando propiedad distributiva que me queda todo multiplicado por un medio y me queda este término que está acá que cuando lo empiezo a trabajar a esto todo esté sumando fíjense si delta de T tiende a cero todo el sumando de ese anterior la energía magnética por un tiempo tema delta de T me queda reducido a esto a este precio que si incremento tiende a cero o sea que el incremento de la energía acumulada a que el incremento de energía magnética en el tiempo delta de T es igual a la energía magnética en el tiempo T más delta de T menos la energía magnética en el tiempo T o sea que yo tendría que reemplazar esto y restablezco que es lo que está escrito acá claro la energía magnética en el tiempo T es esta cosita que tengo acá y todo lo que tengo acá que es lo que hemos analizado anteriormente es toda historia que tengo acá acá esto resulta de operar matemáticamente esto porque acá tengo un medio de y transpuesta por L por I con este menos un medio esto se va a cancelar o sea que me está quedando esto que es lo que tengo escrito acá y estas son magnitudes escalares por lo tanto el diferencial el diferencial digo el incremento de energía magnética en un tiempo delta de T fíjense que acá me está quedando un medio de y transpuesta por delta de L por I que es esto que tengo acá pero esto que esté acá en el en el segundo miembro este primer sumando que tengo acá es igual a este sumando que tengo acá ¿por qué digo que es igual? porque este delta de I transpuesta es igual a delta de I por eso que yo lo sumo un medio más medio que es uno por eso que me está quedando I transpuesta por L matriz L y por la matriz delta de I ahora dividiendo por delta de T y haciendo el límite con delta de T esto nos conduce al límite de delta de T cuando tiende a cero nos quiera que la potencia en campos en campos magnéticos que es igual a un medio de I transpuesta por la derivada de L respecto al tiempo por la matriz más I transpuesta por la matriz L por la derivada de I respecto al tiempo esto esto y transpuesta que tengo acá o la derivada de L por I respecto al tiempo igual a esto que tengo acá y transpuesta por L de I respecto al tiempo más la derivada de L respecto al tiempo por la matriz aquí y transpuesta por L por la derivada de I respecto al tiempo más la derivada de L por la matriz que todo esto que tengo acá esto va a ser igual entonces acá trabajo aplico propiedad distributiva y me queda más la potencia mecánica entonces quiere decir que la potencia mecánica si esto es más la potencia mecánica tengo que pasar todo este término restando para acá y me queda que la potencia mecánica es igual a un medio de I transpuesta por la derivada de L respecto del tiempo por la corriente y eso es igual a un medio de I transpuesta y esto lo puedo escribir como la derivada parcial de L respecto de gamma por la derivada de gamma respecto del tiempo por la matriz corriente por lo tanto puedo decir que la potencia mecánica es igual a esto a un medio de I transpuesta por la derivada parcial de la matriz de L respecto de gamma por gamma punto por I entonces quiere decir que en esta expresión que tengo acá si divido por gamma punto y una máquina con P' 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 que es igual a un medio de I transpuesta por la derivada parcial de L respecto de gamma por la matriz corriente o sea dividido por gamma punto P mecánica sobre gamma punto en momento eléctrico y si acá divido en gamma punto entre gamma punto entre gamma punto se me va por eso que me está quedando un medio de I transpuesta por la derivada de L respecto de gamma por la matriz corriente entonces llegó esto ahí está o sea que divido por gamma punto igual por P' lo que pasa es que acá como estoy considerando la máquina tiene que la máquina tiene un par de polos no me aparece si a P' vale 1 pero si yo considero que tiene o sea que no es un par de polos entonces puede ser que el momento eléctrico es P' sobre 2 pero queda por I transpuesta por la derivada de L respecto de gamma por I o sea o sea esto para P' de polos lo único que hago es multiplicar todo esto por P ahí está tengo ahora la corriente acuérdese el sistema alfabeta era la matriz D o la matriz corriente en el sistema DQ y la matriz D que me daba la transformación de PARC era esta matriz por lo tanto yo puedo decir que el momento eléctrico o sea voy a relacionar acá el momento eléctrico y voy a introducir el concepto este me va a quedar que el momento eléctrico es igual a un medio de la matriz corriente en el sistema alfabeta transpuesta este punto es general es lo que estoy poniendo acá por la derivada de L respecto de gamma por la matriz corriente en el sistema alfabeta pero si yo no quiero llevar al sistema DQ que es lo que a mí me interesa tengo que reemplazar y poner que esta matriz corriente en el sistema alfabeta transpuesta debe ser igual a D transpuesta por IDQ transpuesta que es lo que yo estoy poniendo acá por la derivada de L respecto de gamma y en vez de poner I alfabeta poner matriz D por la matriz corriente en el sistema DQ bien ahora si nosotros tenemos en cuenta que la matriz L era esto eso ya viene de antes el producto este de D transpuesta por la derivada de esta matriz que tengo acá respecto de gamma y de nuevo por D D transpuesta por o sea trabajando esto haciendo este producto podríamos transformar me quedaría de esta manera el resultado final o sea todo el proceso matemático como les digo está plasmado en el PDF por lo tanto el momento eléctrico que es igual a esta expresión un medio de IDQ transpuesta por D transpuesta por la derivada de L respecto de gamma por por la matriz D por IDQ esto va a ser igual a un medio esta la transpuesta de esta es esta matriz fila que está acá ID1 ID2 ID2 IDQ2 IDQ1 esta matriz corriente que tengo acá es esta ID1 ID2 IDQ2 IDQ1 que es la matriz columna y esto que tengo acá D transpuesta por la derivada de L respecto de gamma y por D es esta matriz que tengo acá el resultado de eso ahora cuando yo empiezo a trabajar esto hacer los productos acá multiplicar esta matriz por esto y por esto el resultado final es este menos MD por ID1 menos L ID por ID2 por IDQ más L por IDQ2 más MQ por ID1 por ID2 y para los flujos que tengo que si ID2 es igual a esto y si IQ2 igual a esto o sea LDID2 más MDID1 y IQ2 y más MQ IQ1 quiere decir que para el momento de la máquina el momento eléctrico va a ser igual a menos ID2 por IQ2 y más IQ2 por ID2 ahora para el número de pares de polos que sea mayor a 1 directamente esta expresión la multiplicamos que es lo que aparece acá entre paréntesis por P' o sea por el número de pares de polos o sea que la manera alternativa para llegar a la expresión del momento eléctrico a partir de la ecuación de decir de tensiones del sistema de Q en donde teníamos la ecuación de tensiones que era igual a esto que ya lo hemos visto si pre-multiplicamos por I trampuesta esta expresión hacia el primer miembro y el segundo miembro igual me quedará y aplicando propiedad distributiva porque me va a quedar I trampuesta entre el corchete y todo esto cuando aplique propiedad distributiva me queda esto que tengo acá esto que está indicado acá con esta llave I trampuesta por L por I sería la pérdida ósmica I trampuesta por L por P por I la potencia en campo magnético y esto que vemos acá digamos el tercer sumando segundo miembro la potencia mecánica que si nosotros esto dividimos por gamma punto nos va a quedar que el momento eléctrico va a ser P' por I trampuesta por la matriz G y por la matriz I el producto este y trampuesta por la matriz G por la matriz I esto que está acá que es una matriz fila esta es la matriz columna y esta es la matriz G trabajando haciendo los productos y llegamos a esto LQIQ2 más MQIQ1 por I de 2 menos MDI de 1 más LDI de 2 por IQ2 esto que está entre paréntesis no es otra cosa que flujo total concatenado en el eje Q2 y acá por el rotón y acá SI de 2 en el eje T que es lo que está entre paréntesis o sea que esto nos lleva el momento eléctrico es P' por esto por SIQ2 por I de 2 menos SI de 2 por IQ1 bueno ¿qué hora hay? bueno vamos a cortar acá la próxima clase vamos a analizar ya me he horadito esto la máquina trifásica y la transformación en el sistema que se llama sistema DQ0 eso lo voy a ver mañana así que yo le voy a dejar de compartir momentáneamente cosa que mañana vamos a continuar yo estimo que mañana podemos llegar a terminar con esto y este vamos a plantear la realización de un trabajo práctico de esta unidad es decir de la unidad número 7 bueno este ya les voy a mandar el enlace entonces mañana para la clase de mañana bueno estimados jóvenes será ya ¡Gracias!